¿Verdad, Adri? Eso estaría muy bien. ¿Verdad? Es que nos falta un poquito, chicos, de... A mí todo lo que me den, todo lo que gane con la Kingsley, yo lo invierto en la Kingsley, o sea, si es que... Es que eso es duro, joder, chicos, yo creo que nos merecemos, ¿verdad, gente? Un poquito de... ¿no? Falta incentivo, correcto, dice el chat. Falta un poquito, ¿no? Es que si tuviéramos ese incentivo, podríamos hacer fichajes... Ah, claro, hace falta un poquito, porque tú, Adri, ahora mismo no ganas nada con la Kingsley, por ejemplo. O un poquito. A ver, no voy a ser tampoco... He crecido a nivel de seguidores, gracias a la Kingsley, y las campañas que me entran, pues, me dan más dinero. Indirectamente la Kingsley te ha ayudado a posicionarte mejor, pero puramente por la Kingsley, no. Claro, porque con la Kingsley, lo que gano de patrocinadores, lo invierto todo y a veces ni me da, porque en el segundo split sí que tuve patrocinadores, pero claro, como tienes que pagar, fichaje 11, 12, 13, entrenador... O sea, te pide más también. Sí. ¿Notas que tu entorno, gente que no te conoce tanto, cree que eres millonario con la Kingsley? Sí, tío. Sí, ¿no? Millonario. Esto ha pasado mucho, ¿eh? No, no, este está forrado, este tal, y no, de momento no. Bueno, es que da la sensación, ¿no? Por el contexto donde estamos, es muy espectacular todo. Dices, joder, esto es de... Pero es que no llevamos ni un año. Claro. No llevamos ni un año y ahora, como en todos los negocios, al principio tienes que sembrar y no... Y luego, desde el primer día no venga un millón... Claro. Pero es lo que tú dices, que indirectamente a todos nos ha pasado que al estar como en la Kingsley, que te pueden surgir más cosas... Pero yo no me quejo, ¿eh? Porque yo es que el dinero que tengo, que lo gano de patrocinadores, lo invierto todo en mejorar al equipo, en ser lo más competitivo posible. O sea, que tampoco es que... Bueno, al final sacrificas parte económica para ser competitivo, porque lo que mola es intentar ganar. Podrías gastarte menos, pero serías peor, probablemente, ¿no? Claro. Es un poquito el tema, ¿no? Yo creo que a mí me pasa un poco igual. ¿La familia de Adri bien? ¿Todo bien? Bien. No, han venido, vinieron a la Prince Cup también mi madre ahí a verla, aunque no me dio suerte esta vez, pero no pasa nada. Con tu madre muy bien, ¿no? Muy buena relación. Salud, bien, todo. Todo bien. Eso es lo más importante, Adri, al final. Bueno, luego nos quejamos cuando perdemos ahí en shotouts y nos quedamos encerrados ahí en tonterías. Pero es verdad que a corto plazo afecta. O sea, perder una final... Es normal estar hundido. Claro, claro, claro. Pero bueno, luego lo piensas en frío y dices que algo un poco jardinada. Eso me ha pasado. Eso me ha pasado mucho, pero claro, también es verdad que si perdiésemos una final, una semi, si no nos afectase nada, hostia, yo creo que es porque nos da igual la Kingsley. Pero tampoco sé hasta qué punto mola que tú pierdas y digas, va, me la pela. No, no, no. Eso no va a pasar. Y la gente lo notaría también. Yo creo que eso a ningún presidente le pasaría. O sea, obviamente a todos estamos ahí y perder... Es que mola. La parte competitiva mola mucho. A veces se nos puede ir un poco más la olla, pero así, si lo mantemos equilibrado, está bien. Bueno, es que en este momento ha habido cuatro competiciones y las ha ganado un equipo diferente todas. O sea, que está ahí muy competitiva, la puede ganar cualquiera y esta Kingsley que ahora no va a tener sentido. Claro. Yo creo que es que está hecho un poco eso para que pueda ganar todo el mundo. Claro. El que gana, que luego se ha perjudicado. O sea, es rollo NBA total. Está bien.